Incuba, la escuela de negocios, presenta Hoy en día, los consumidores están cada día más informados y los canales de comunicación, marketing y ventas se multiplican exponencialmente. Y esto ha generado que en esta última década, las ventas han cambiado significativamente. Las empresas sienten que su estrategia y procesos de ventas han dejado de funcionar y buscan nuevas técnicas de ventas para recapitalizar sus negocios. Hay quienes se enfocan directamente en mejorar el desempeño de sus gerentes de ventas y en optimizar la fase de prospección y las primeras etapas de su embudo de ventas. Sin embargo, uno de los pilares más firmes debe ser el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo con un propósito en común. Para que un equipo de ventas funcione bien, deben existir tareas o acciones claras para cada integrante y dentro de cada etapa del proceso de ventas. Los métodos de ventas nos permiten definir y sistematizar esas acciones y así coordinar mejor a cada integrante del equipo y tener un mejor control de las ventas. La evolución de los métodos y técnicas de ventas están perfeccionándose continuamente para responder a las demandas de las ventas y el marketing 3.0. Herramientas como los CRM, Cloud Computing y las aplicaciones para automatizar procesos están siendo apoyos claves dentro de los métodos de ventas porque permiten obtener el mayor provecho a los datos, así como unificar la comunicación de las diferentes áreas de ventas. Estamos ante el auge de las estrategias de ventas y del marketing 3.0, ventas multicanal que pueden ser monitoreadas con diversas herramientas digitales. Y en esta última década, también hemos visto un crecimiento radical del inbound selling. Involucrando más a tus clientes, haciéndolos parte de la experiencia de compra, fidelizando a tus clientes y consolidando la reputación de tu marca. No obstante, algo que no ha perdido vigencia es la necesidad de implementar un método de venta inbound y outbound, bien definidos, que puedan adaptarse al ecosistema 3.0 para poder sistematizar tu proceso de venta y coordinar mejor los esfuerzos de todo tu equipo. Además, tanto en los métodos consultivos como en los basados en técnicas de venta en frío, el capital humano seguirá siendo clave y fundamental para el éxito comercial de cualquier negocio. Por ello, en Educación Continua de INCUBA, te invitamos a participar con nosotros en el Diplomado de Formación de Ejecutivos Comerciales, donde intercambiaremos puntos de vista, experiencias, conocimientos, técnicas y estrategias de actualidad que generen valor, personal y profesional en nuestras relaciones comerciales. Los esperamos. Iniciamos en febrero de 2022. Ven en INCUBA, la escuela de negocios. INCUBA, la escuela de negocios. Presentó